¡Muchas gracias! Yo creo en el potencial que tiene y estoy… obviamente no se puede asegurar nada, pero creo que si trabaja como lo está haciendo, que subirá muy arriba. Me gustaría hacer comparaciones, yo creo que es darle un peso al chaval que no necesita. Obviamente su tipo de juego no es igual que el de Rafa, es un jugador que va un poquito más a la red, agresivo, intenta ser agresivo mucho. Y obviamente también le gusta jugar mucho en pistas rápidas, aunque los mejores resultados los ha conseguido en pista de tierra.